¡Hola Gamers! Yo soy Vio Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Tier 5 y hoy vamos a proseguir a jugar lo que es el benchmarking, el modo clasificatorio y vamos a jugar lo que es Rey de la Colina y aquí intentamos jugar Rey de la Colina, perdón, duelo por equipos y más no nos deja entrar, no nos deja encontrar partida está pasando lo mismo como en la prueba técnica ya encontró, espero que en esta ocasión nos deje entrar ya tratamos como 15 minutos de buscar una partida en varios modos y en esta ocasión nos pasamos a Rey de la Colina a ver si en esta ocasión ya nos deja jugar una partida decente y completa porque nos deja entrar y la mitad de la partida nos bota es un problema muy tedioso, muy molesto y se requiere que se arregle este desmadre porque no se puede traer un gameplay pues decente, completo veamos a ver si en esta ocasión nos deja entrar a una partida bueno, actualmente tenemos a 37 jugando no sé, como que hay pequeños bugs también a la hora de voy a ir aquí a nuestros amigos bueno, ya cargó el mapa vamos a jugar nuevamente en campos de maniobras no sé si está bien escrito se pone que era campos de entrenamiento pero bueno estas traducciones raras que les ponen no sé si es que no se puede traer el mapa Ok Estaba leyendo partida Creo que esta va a ser La El intento de buscar una partida exitosa Porque Pues Los demás modos no nos dejaban Ni siquiera entrar al principio Pero esta vez ya Estamos en la partida Espero que no nos bota la mitad En verdad que Quiero traerles un gameplay ya De este rey de la colina Vamos a ver como nos va Ok hay drugshot Fue directamente al drugshot Como llegaron a drug No 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 Sabia Que no se pegó a la pared Simplemente salto Vamos con el drop Vamos a capturar Verga wey No cabrón Me hubieras definido con el otro Voy a tapar con el Pinche mil Setenta y tantos segundos Para que Volvamos a obtenerlo La drug No No wey Neta que no le dio Ah Maldición ¿Quién tiene esas malditas Fallas? Trece segundos Para la Las granadas Desfragmentación La marca La marca La marca La marca La marca La marca Sigue así Rompan 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 Me la quedo Ahí ve uno O sea Uh Que bonito Ahora vamos bien Tengo que tener cuidado De donde vienen Estos cabrones Ah Tengo una bala De drugship O sea El siguiente punto Vamos Vamos, vamos, vamos Así que Capturen Bien mal Bien, bien, bien Ahí estamos Verga Ya no pude Capturar Ahí viene No wey ¿Por qué no disparó? Cabrón Se tarda en disparar Bueno No importa Seguimos Aquí hay granaditas Hay granaditas No wey Este maldito Que hijo de su madre Estaba campeando aquí Vale Verga Ya tenía Las malditas Granadas Ojos de Perra No wey Dale, dale, dale No Neta No wey No wey Es increíble Wey Estaba un disparo Este wey Bien Pues vamos a ver Que sale de aquí Ahí es Sniper Hijo del Drop Ya va a salir Pero Ahí es el Pinche punto Que pedo Que pedo con eso Que no se pegó A la pared Luego No wey No wey No wey No wey Son bien putos Camperos Puede ser que ni No wey No wey No wey Pésimo con esa arma Bro Dos Es que es increíble Wey No mames Le estoy dando Dos putos Golpes Y no se muere Wey No Es una mierda Esto Wey Dos malditos Golpes Y no lo mato Que jaladas Son esas Ahí si la cagué Ahí para que vean Ni para Repelar Porque yo si me pasé Derechito Ahí si Ven la otra Son putas mamadas Así Dispare dos veces Y que no se haya muerto Puta madre Wey Pueden un poquito pesados 49 segundos para la drug Rockshot 16 segundos para el ¿Qué es esta? ¿Por qué el arma está abajo? ¿Por qué hay un pasadizo secretón? ¿What? Faltaban Estoy seguro que faltaban 6 segundos para grabar La pinche Granada ¿Qué rayos pasó ahí? 18 segundos Vi a alguien ahí Vi a alguien ahí Vaya Vaya ¡Hijo de perra! Sabía que estaba por aquí Wey Maldito cobarde Te vas a dar la oportunidad De que te voy a resistir Pinche arma No la vas a agarrar Ah ya la agarraron Estos varelas Bien A la verga wey ¿Cuánto? Y no me marcó daño Es en serio No mames Es una mamada wey ¿Cómo no hizo nada de daño Esa escopeta wey? No mames No wey Esto no me está Cuadrando No mames Es que este wey ¿Cómo es posible Que no se haya dado cuenta Que está bajando Del otro lado? No mames Y lo van a ganar No wey Ya tiene controlada La parte Superior Del El anillo Mira Díganme Si no es mamada Eso wey Se vieron los putos Daños ahí Y no me marcó daño Neta que no No entiendo ¿Qué pedo Con el puto juego? Oh Me estoy laggeando wey ¿Qué pedo Con este lag? A mí me ganaron La primera ronda Pues ni modos A ver Si en la segunda Podemos remontar Vaya Voy hasta abajo Es que no me creo No me creo En verdad Que esto esté pasando En También como En 10-4 Que el puto daño Les estás dando Y no cuentan Es que como Le da tiempo Para darse La vuelta Es que como Mira lo que encontré Hijo de perra Wey No mames No me marca daño Porque dice que Ah ya Ya me marcó 30 30 de daño Pero no mames Cabrón Si eso es Sigue arrastrándote ¿Qué se pudo wey? Hijo de perra Wey Estaba campeando Esta vieja Por algún lado Ahí Llevan ventaja Mucha ventaja Tres papá Tres de este lado 45 en un golpe No pues no podía Hacer mucho ahí Yo Hijo de su madre Wey Me sigue molestando Esa maldita Agurio Uh Se ve bien doradito ¿Es doradito? ¿O es por el color del mapa? Se ve doradito El bot 7 segundos Tenemos que subir ¿Por qué tienes que estorbar? Son dos de este lado No wey Es que es su mamada Wey Mames Si me ganan Son por capturas Wey Yo estoy abajo Por las pinches bajas Nada más Otra que empiece a capturar Van a ver Van a ver La puta Mejoría En mi En mis puntajes Del Marcador Joder de su madre Viene una De destellos Para cercanos Va a estar muy cabrón Y sacarlos de ahí Voy a tratar de ir del otro lado Vamos Vamos No Mis cabrón ¿Por qué le trae nada? Es que es en serio No mames No mames No Está cabrón así Ya salió la arma Ya la agarraron Bueno Menos mal que es de nuestro equipo Ya la puedo Utilizar No Puta De verga Del otro lado Está poniendo muy complicado La cosa Tengo a la corazonada Que vamos a perder A tratar de aferrarme A los últimos Que pueda A menos estoy rompiendo Chinga A ver ¿Quién llega? Que no esperen A que capturen No mames ¿Por qué esperen A que capturen? Tienen que meterse A quizá romper Necesario capturar Me llevé a dos ¿No? Si no Me llevé a dos Y perdimos Bueno Lo único positivo Que puedo decir De esta partida Es que al menos Jugamos una partida Completa Y bueno Perdimos Y tampoco nos llevamos A la MVP Estuvimos muy abajo Obviamente No tuve la oportunidad De capturar Y romper muchos anillos Pero hicimos buenas kills Casi quedé en segundo En bajas El otro vato Ah no Se hizo 24 El otro vato Quedé casi en tercero yo Bueno Ni modos Bueno chavos Aquí la dejamos por el video Espero que les haya gustado La partida de Rey de la Colina En modo clasificatorio Si Lleó un poquito más de nivel Pero bueno Ahí estábamos Más o menos Tiene un poquito de De fallas Esta madre Tiene que buscar partidas Espero que Futuras Actualizaciones O ya Lo que tengan que hacer Para arreglar este pedo Sea lo más antes posible Porque si es desesperante Poder jugar Partidas Y no encontrar Y encontrar Y a mitad de la partida Botarte Al menú principal Y es que También es desesperante Porque llevas Buena racha de bajas Y para que a mitad De la partida Te expulsen Y no te encuentren Nada de experiencia No te suban Nada Y pues es hartante Bueno chavos Ya saben que Si les gusta el contenido Tengan su buen like Comentenme Que tal les ha parecido Hasta el momento Todo este multijugador Igual si les gusta el canal Suscríbete Activa la campanita Para que te Notificaciones De los próximos Gameplays Y directos En el canal Mi nombre es Vue Rockstar Y nos vemos A la próxima Y nos vemos en la Bye Bye